¡Hola a todos! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Animal Jam. Vamos a empezar a jugar con mi cuenta Unikitty27. Esperemos a que sea. ¡Giramos y ¡pum! ¡Qué toco ahora hoy! ¡Venga ya! ¡Solo uno! ¡Vamos a ver! Vale, solo otro. ¡Vamos a ver! Vale, os voy a enseñar. Este mismo, este mismo señorita soy yo. Es mi personaje. Tengo más cosas. Hoy os voy a enseñar Animal Jam. Este es Animal Jam. Hoy es mi primer día haciendo esto y vamos a ver lo que estamos preparados para ver. y explorar en este mundo que tanta gente le gusta jugar. No, a mí me gustó. Por lo menos. Tengo muchas amigas pero creo que no les gusta. Bueno... Seguiré viendo todo. Vamos a ver mi lista de amigos. ¿Cómo va? Está ella y este tío en una aventura. ¡En una aventura! ¡Guau! ¡Muchas gracias, Lolio! Está en la tienda de diamantes. ¡En una parte mía quiero ir pero en otra no! ¿Sabes? Es raro decirlo. Bueno, vamos a entrar en la tienda de diamantes. Espera un momento. Es Lolio. Sigue en una aventura. ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Escapa! 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 ¡Tienes que escapar! Ya. Venga. No puedo entrar. ¡Jope! ¡Qué chorral! Qué chorra, qué chorra de verdad, qué chorra, mucho mejor, muchísimo mejor, vamos a ver, vamos a ver cómo puedo comprarlo, está bien, caca. Mira, otro que tengo yo, claro, lo tengo en el cuello, literalmente, fijo que lo compro, pluma de mira, preciosidad, vale, está bien, nuestra señora, no quiero ser mala, no quiero ser, bueno, estoy planeando en cogerme a este pan de rojo, pero no puedo, tengo cero diamantes, esta llama, pero, también quiero ser logártico, pero esto es muy feo, hay que admitir, esto es muy feo, tío, vale cinco, de verdad, de verdad. No sabía, no sabía que eran todos lo mismo. Ah, y os contaré un truco, si jugáis al Animal Jam y queréis ser miembro, apretáis aquí, y aquí pone canjear código, y tengo unos cuantos códigos, y os lo voy a decir para que lo memoricéis. Esperad, justo ahí. El primero, el primero, esto solo es para una semana, ahí está Camila, Emma, o lo que diga, mi amiga. Os voy a contar... Bueno, os voy a contar mi... los... para panjear los códigos. Solo tengo tres códigos, así que si queréis ser miembro, por favor, escribíroslo en un papel, como yo hice. El primero, AJ Treasure Chess, escrito A-J-T-R-E-A-S-U-R-E-C-H-E-S-T. Este es el único que tengo, así que memorizadlo y ponedlo para ser miembros. Esta de aquí no sé lo que hace conmigo. Ahora, vámonos de aquí. Y ahora voy a mirar... Mis amigos... ¡Sí, como hay flareo! ¡Cuánto tiempo, nena! ¿Cuánto te he echado de menos? ¡Te he echado de menos todo este tiempo! ¿Pero dónde estás? Esa es aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella es Kawaii Flareon, también tiene un canal de Youtube como yo, somos muy grandes amigas, pero perdió su membresía, una pena, ya no me quiere hablar, es como si, ya no quisiera hablar conmigo, voy a intercambiarle este, a ver si acepta, por lo menos, una pluma de mira se lo podría dar, hay mucha gente que lo tiene, espero que acepte, venga Kawaii, acepta cariño, sabes que, yo cancelo, vamos a ver el vídeo, que bonito, que bonito, vale, cállate, lobo Rapunzel, estoy en medio de un vídeo, así que mierda, vale, vale, entonces, Animal Jam es uno de mis juegos favoritos, hay mucha cosa por explorar, os lo recomiendo, bueno, vaya mi guarida para verla, esta es mi guarida, y el sonido es increíble, tengo más sonido, os enseñaré, vamos a ver, pero antes, después está este, me encanta este, nos vemos favoritos, este, este es un sitio que se llama Globusch, también, en, claro, en, una, es un sitio del mapa de llama, el que más me gusta es el jardín de liza, no creéis que este sonido es precioso. Así es verdad que no me puedo mover mientras estoy arreglando mi jardín, lo que sea que sea esto, y subimos por aquí, tengo un mini castillo para mis mascotas, tiene una mascota ahí, y aquí, como no, mi cuarto, voy a quitarlo un poco, vamos a ver, ¿esto dónde lo puedo poner?, tal vez aquí, aquí, voy a pasar, quedaría bueno, si está bien, ¿se cierra?, no creo, esto es más una cortina, ¿sabes?, trae, yo, pondré aquí, un cuarto, pero antes tendré que quitar esto y ponerlo la próxima, lo pondré aquí, o por aquí, si aquí quedaría muy, pero que me encanta, vale, ven aquí, voy a ponerte mi cama, mi cama rosa, dicen que es un sillón de no sé qué, bla 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 bla, y ahora, así, no, 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 cortinas no, no, cortinas uff, puede que no, ahí, no, 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 así, no sé dónde ponerlo, ojo, tío, tal vez aquí, unas cortinas, sí, lo usaré de cortinas, ahí, perfecto, ya me puedo armar, vale, y subimos aquí arriba, y aquí están todas las cosas, estos son mis marcos preciosos, vale, aquí es una sala donde podemos estar aquí bien cositos, una sala donde se puede estar, bueno, chicos, aquí ya finalizándose este vídeo, espero que os haya gustado, a todos estos llamers, os doy un abrazo gigante, os amo, chicos, y os veo en el próximo vídeo, adiós. Adiós. Gracias.